¡Desencia ardiente! 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 ¡Aquí es el público! ¡Una hora, una hora! ¡Me adicto! ¡Aquí es el parado! ¡Aquí es el parado! ¡Vamos a la gente! ¡Vamos a la gente! Al recorzar de aquellas, aquellas horas que pasó Mi alma siente buscándolo en dos Siento tus manos, llego a cosas que tanto besé De todo el mundo, y por todo el mundo Y en el mundo, me carece Y yo, yo, tuve, si Y yo, mi canto, me hace morir Un nuevo inicio real ¡Esta, la, la, la! El que viene que aviente Este comparte Que quema Que arde ¡Esta, la, la! ¡Un pasito de lujo! ¡Un pasito de lujo! Gracias por ver el video.